el día de hoy venimos una vez más a instalar nuevamente otra puerta en esta ocasión es una puerta sólida en madera de parota y bueno y quiero mostrar el resultado como quedó y bueno aquí vamos a enseñarle lo que es el proceso parte del proceso que hicimos ahí nosotros estamos colocando lo que son las chambranas a las puertas estas chambranas nosotros las ponemos una vez que terminamos que terminamos la puerta esto es para tapar en los cantos o el marco es una manera más de cómo hacerlo esto es para darle vista a lo que es la puerta y a la vez tapar también las imperfecciones del muro y bueno aquí nosotros hicimos un marco completo en lo que abarca el grosor del muro el muro aproximadamente abarca unos 15 centímetros entonces hicimos un marco de 15 centímetros y a las chambranas le hicimos unos cortes a 45 grados ahí estamos ocupando clavitos y bueno le quiero mostrar una vez más el proceso del de la instalación de la chapa vamos a ponerle una chapa aquí con con este con gatillo y la cerradura también vamos a marcar a 90 podemos las medidas de las alturas de las chapas siempre es a 90 a 95 y a un metro estamos utilizando una broca sierra de dos pulgadas y como siempre les recomiendo hacer solamente la perforación hasta la mitad para reanudar la otra parte y así evitar que nosotros vayamos a astillar la cara de la madera entonces estamos utilizando también una broca de paleta o de manita para donde va a la entrada del picaporte entonces ahí vamos a reanudar también para que esto quede oculto una vez que terminamos vamos a proceder nosotros a insertarlo y a ponerle sus respectivos tornillos llevan dos tornillos aquí vamos a colocar primeramente lo que es la agarradera o la manija y debemos de centrar lo que es la parte de abajo esa es una parte donde lleva un pequeño tornillo en la parte de abajo recuerden que el centro siempre es a 6 centímetros de la orilla hacia adentro son 6 centímetros entonces ahí hicimos la perforación y se van dando cuenta que ya encajó en su lugar desde el otro lado vamos a nosotros a colocar ya lo que es este la otra parte de la chapa vamos a colocar sus dos tornillos ahí vamos a hacerlo primeramente manual manualmente vamos a hacerlo apretando un poquito para que esté le demos entrada y ya después vamos a hacerlo con lo que es este el taladro y bueno una vez que terminamos vamos a colocar la parte de abajo también ese pequeño tornillo que queda en el orificio ahora vamos a poner lo que es la cerradura en la parte de arriba igual 6 centímetros de orilla hacia adentro y marcamos también lo que es el centro con lo que es este la escuadra ahí vamos a ya marcamos ahora vamos a igual mismo procedimiento vamos a hacer la perforación con la broca sierra de 2 pulgadas entonces ahí amigos recuerden siempre un lado y hacemos la perforación en el otro extremo y repetimos el procedimiento es igual también solamente que al momento de colocar la cha lo que es la chapa la cerradura ya es ya es distinto porque ahí lleva unas pequeñas este vamos a darle vueltas a lo que es este lo que es la chapa vamos a darle vuelta en el contrario del sentido de las manos de las mancias de reloj vamos a darle vuelta y del otro lado lo vamos a hacer lado contrario de esta manera una vez que se encuentren lo que son estos dos este pequeños son ranuras se van a encontrar en la parte de medio y ya podemos cerrar una vez que calibramos ya podemos cerrarlo y bueno y en esa parte es un poquito más complicado así que les les pido también que a lo hagan este haga una prueba antes de atornillar siempre hay que verificar que salga lo que es la llave ahí ya salió lo que existe la cerradura ya salió entonces una vez que sale la cerradura y te entregue la llave significa que ya quedó ya quedó bien la cerradura ahora vamos a marcar la parte donde va lo que es la cerradura vamos a hacer una pequeña línea y tanto la parte de abajo también y posteriormente igual con la broca de paleta vamos a hacer lo que es el orificio donde va a entrar la chapa de abajo y también el orificio en donde va a entrar la parte de arriba entonces ahí ya ya lo hicimos vamos a colocar este es este metal que lleva lo que es la chapa allá colocamos y ahora vamos a colocar también este metal donde va en la parte de arriba de la cerradura y nos apoyamos el taladro llevando los tornillos y bueno hay que calibrarlo hay que este hacer unas pruebas para que veamos que quede bien una vez que quede centrado ya vamos a poder este cerrar la puerta y ahí quedó ahí quedó listo mis amigos y vean ahí esta es la forma en que yo lo hago es una forma prácticamente sencillo y bueno así quedó este proyecto esta puerta de parota fue en el de grosor de dos pulgadas y le pusimos en brillo de poliuretano bueno mis amigos te invito a que si te gustó este vídeo me ayudes a compartir me des tu like y me dejes un comentario que te ha parecido y nos vemos en un próximo videíto mis amigos ánimo y saludos y bendiciones mis amigos a結果os y bendiciones mis amigos y bendiciones a Persona número 1 micromas y bendiciones incluso eso es locuir landas grandes Ain'thmm